Mira, esta increíble y dura, y ahí sigue, 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 sigue tomando. ¿Pero para qué estás tomando, Pedro Pablo? Un poco de miel, un poco así. Me da nostalgia, me da pena. Porque lo considero una persona importante en mi vida. Ustedes se preguntarán por qué. Acabé de llamar, de recibir una llamada de Doña Rosita, la cuñada de Pedro Pablo. Y que no saben de él. Según me dice que puede que esté bebiendo, no se sabe. Pero, situación es de que está aquí en el parque. Está aquí en el parque. Yo viniendo a le buscar, está aquí en el parque. ¿Dónde está? En este clima. Lluviendo. Lluviendo. Y nada que la lluvia. Baja, baja, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está Pedro Pablo. Pero mira, lluviendo y tomando, mira. Cómo se pegan los prados, ese Pedro Pablo. Como ustedes están viendo, pues, la lluvia, las malas amistades. No tienen aseas a Pedro Pablo y no le importa nada. No sé, creo que el subconsciente no trabaja en él. Le da por igual. Porque está viviendo durísimo ahorita. Está viviendo duro. Está viviendo. Está viviendo. ¿Está ahí todavía? Ahí sí. Ahí sí. Mira cómo está. Mira, ahí está increíble. Y ahí sigue, 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 sigue tomando. Le da igual. Le vale. Creo que le vale, porque sigue borracha ahí. La verdad, nunca pensamos, yo que me hizo, nunca pensamos en encontrar al lado. Creo que hay tiempos que no ha venido a grabar con nosotros y mira dónde encontramos. Yo que me hizo. Muchos se preguntarán, ¿por qué no, por qué estoy grabando? Porque ahorita hicimos un seguimiento y Pedro Pablo, bueno, se puso en otro lugar con otra persona que sufre de esta, de este viejo, por así decirlo. Y lo más, y lo más raro, lo más seguro que no son ni amigos de él capaz. Solo por el que son sus amigos. Acabo de llegar a otra persona. Y la verdad, no sé si serán amigos o por lo menos conocidos de Pedro Pablo. Pero me hubiera, y me gustaría hacer las orejas de él ahorita para escuchar a él. ¿Qué hablan? ¿Qué conversas? Ay, se golpeó en el poste. ¿En qué? Sí, se golpeó en el poste. Vamos, vamos, mi suba, que tal vez no. Vas a traer, vas a traer. Porque ya no tiene nada, creo que sí. Ya se acabó, ya se acabó, porque ya no se disto y ya se van. Sí, me da pena la verdad. Sí, me da pena la verdad. Sí. Abelito, ¿qué estás haciendo aquí hoy? ¿Qué estás haciendo? Pedro Pablo. ¿Qué manitas? Pero Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? Estoy esperando acá, para él viajando, para él. ¿Pero espera que? ¿Y ese trago de quién es? Ese era para... ¿Qué es de ellos? Devuélveles, devuelve. Es de ustedes, disculpe, es de ustedes el trago. Sí, sí. ¿Es de ustedes el trago? Disculpe, con mucho... Dale, dale, devuelve. Espera que, devuélvele, devuelve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, coge, coge, coge. No, no pasa nada. No. ¿Pero por qué estás tomando, Pedro Pablo? Vamos. No, no, no. Sí, o qué? ¿Qué estás borracho ya? Sí, 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 gracias, gracias. ¿Qué pasa, mi hijo? Ya, ya, ya. De ahí estamos mortados. Dice, oye, pero Pablo, ¿por qué te fuiste a tomar? Oye, pero ¿por qué te vas a tomar? ¿Y tu tía? Por mi sofrimiento. Por mi sofrimiento, sí. ¿Cuántos días no la viste? ¿Cuántos días has estado tomando? ¿Cuántos? Tres. ¿Tres días tomando? ¿Tres días tomando, Pedro Pablo? Por eso me boté mis zapatos. No, yo sí vale que me lleve. Vamos, Pedro Pablo, vamos, vamos. ¿Dónde está la cámara ahí? Sí, 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 pero Pablo. ¿Pero qué dirá tu cuñada? ¿Por qué? Sí, 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 está ahí. Adelita, está mojadito. Sí, 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 más allá. Oh, perdón, perdón. Cuidado los pies. ¿Cómo voy a bajar? Yo soy bien borracho. ¿Por qué vienes a...? Yo no puedo bajar de carro. No, yo no puedo bajar de carro. Yo soy borrachísimo. Yo soy borrachísimo. No me marcas, no me marcas. Yo mismo bajo y antes que prenda carro, yo me llamo. ¿Verdad? Yo donde soy? Yo soy de bien grande, güey. ¿Y abajo? ¿Dónde estoy? ¿Ah? Venga, venga. ¿No lo puedo ver? ¿No lo puedo ver? ¿Yo soy su amigo? Venga, venga, Belito. Sí, sí, sí. Es mi sube, ven, vamos, Pedro Pablo. ¿Venga, Belito? ¿Ven para cambiarle de ropa? Ah, ya, ya. Sí, ropa tiene. Venga, venga. Yo ya le... Yo ya, yo ya le... Cuidado, cuidado se golpee. ¿No? Estabando y puedo... ¿No se pierdan? Ve, ya, 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 yo quiero. Agárate, chuta mi carro. Agárate, chuta mi carro. Pero aquí, aquí son mi... No es toque. Ya, Belito. A Belito, a Belito. No, 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 no. No, 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 no. Cuando me cayó me gaspe, se... ¿Deberá dos, mamas, que salte? Sí, son sube, son sube. Son sube, ya. Abelito, sube suya. Ya venga, ya venga. Toma, toma, toma. Abelito, vamos. Abelito, venga para cambiarle. Ay, cuento el cigarro. Venga, Abelito, venga. Pedro, para mí, venga. Siente aquí. Abelito, ¿dónde está? Pedro, para mí, ven, ven. Siéntate ahí Pedro. Sienta, sienta, sienta. Sienta, sienta, sienta. Sienta, sienta, sienta. Sienta, sienta, sienta. Salarme. Que se las desciendome pelada. Oye, pero Pablo, ¿por qué te fuiste a tomar? ¿Cuántos días estás afuera de la casa ya? Hace tres, cuatro días que lo fui hecho. Pero Pablo, vamos para... Y ahora tú, vamos a... Que estés un ratito de vacina y te llevan a tu casa. ¿Cómo? ¿Estás mojado? Sí, pero... Para que me trajeran... A veces me... Bien mojadito, pero... Estoy bien... Medio borrachito nomás. ¿No estás borracho? No, no es borracho, pero... Guárdame. Bueno, gracias, yo le pague. Así. Capaz en mi... Ir a mi casa nomás. ¿No quieres ir a tomar ya? ¿Mandé? Ya vamos para que acá se nos tomes ya. ¿O quieres seguir tomando? Uy... A ver si... A ver si... A ver si... No me pregunto. No me escribo. ¿Quién es? No, no sabe ni lo que dice. Ya, ya es peor padre. ¿No te hace frío? No, claro que ya me hace frío, pero... ¿Qué hago? Pero... Abelito, Abelito. No diga nada y es cosa. Hágame caso. ¿Sí se acuerda quién soy yo? ¿No es cierto? Ah, sí, sí. ¿Quién soy yo? A ver, ¿quién soy yo? Mmm... Eso... Parece que... Ya, eso, ya. Verá, yo que soy su amigo Giovanni. Vamos para que se cambie de ropita. Coma algo y eso. Yo no lo quiero ver así. Ya, hágame caso. Hágame caso. Hágame caso. Como hermano mayor hágame caso. A ver, gracias. Yo le pague gracias. Me daño, veas. Yo me está yendo me empezó a tragar. No, está bien, pero... ¿Pero por qué tomas? Ya no pido. Solito. Ando por aquí, por allá. Así... Por favorito paso. No tengo familia. Claro que tengo familia, pero me ayudan. Me cuidan a mí. Y yo ando por aquí, por allá. Ya no saben lo que es. No, no. ¿Pasa el sol? No, no pasa. No, no pasa nada. ¿Extrañas a tu papá, a tu mamá? Sí, papá sabe. Vamos, pero para para tu casa, vamos. No, vamos. No, vamos. Vamos a la casa, Abelito. No, no, no. No me voy a la casa. En la calle, paso feliz con mis amigos. Abelito, Abelito, ellos no son amigos. Son personas que no quieren el que necesitan de usted. Imagínese, usted no llega a la casa por estar con sus hermanos amistados. No come. Mire, está mal vestido. Está con frío. Está mojado. Un amigo no le quiere ver así. Yo sí soy su amigo. Quiero verlo bien. Quiero que se rehabilite. Quiero que esté bien, bien vestidito como estaba antes. Quiero que esté trabajando, haciendo su platito. Esos no son amigos. Hágame caso. Vamos para ir a dejarle la casa. Sí, doña Rosita. Entonces, verá, lo que pasa es que, como le digo, sí, la encontré así en el parque. Y ya, pues, para ir a dejarle la casita ahí. Y ya, ojalá hay alguien de su familia que lo reciba. Ya, doña Rosita, listo. Sí, hagamos esto. Ya le voy a dejar a Abelito. Ahorita, si no le pagues a esa gente, no sé, yo no conozco. ¿Cuál será esa? Abelito, escúchame. Tampoco. 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 Pero quiero preguntarle si ha comido o no ha comido. Muy bien. Muy bien. Sí, o alguno de estos días, si ha comido. Nada de comer. Yo vivo con agua. Ay, guarisco el cabrón. Ya, 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 Abelito, sabe que vamos, vamos mejor. Mejor lo que vamos a comer. Sí, sí, vamos a comer. Bueno, cuando me cabrón, mi cuñada, pon y bravo. Ya, 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 Abelito, mejor, vamos. Vamos a que comas. Vamos, vamos a que comas, venga. Vamos, vamos. Vamos para llevarnos la casa también. Vamos, vamos, Abelito, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias yo le pague, voy a comer con él, yo le pague ¿A qué me viene de comer? No sé, yo no sé dónde estoy comiendo, será en el mercado, será en calle, no sé Ya Belita ya, pero come, come tranquilo, come Me hizo y me, ahora es que fuera rápida, pero no, ya va a ir, yo le pague, voy a comer Toma, toma, voy a ver, está rico, no sé, ay maravilla, parece que este mismo, pero ¡Ah caramba, cita! No sé cómo me come, come, come A mí está, estoy dando más, esto, déjame, ya va a necesitar ¿Vale, bata, 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 come, come Come, come Amba 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 Gracias por ver el video.